La Nación Oxígeno es lo más importante aquí, no solo en el Traffic Show, también en el sonido viral, más allá de la música y Rock'n'Chalk. Así empezamos el programa radial número uno de Radio Oxígeno con Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi y la gran Nación Oxígeno. Uy, llegó un correo. Gracias, Audoplayer Perú, por DirecTV, canal 986 y por oxígeno.com.pe. Mi querido Adolfo Bolívar, gracias por el cariño, gracias por el dulce. De nada, mi querido Chupetín, hay que endulzarse la tarde hoy día, ¿martes? ¿Martes? Sí, martes. Hoy día martes, ya no puede ser. Se acaba el año. Se acaba el año, ya se acaba el año. Ya es enero, ya es enero. ¿Cómo están, mis queridos chuls? Arrancando programa, ya no inicio de semana, es día martes y endulzándonos con un pequeño postre y su cafecito. Falta el cafecito más. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo están en todo Lima? ¿Cómo están en todo el Perú? Mi nombre es Adolfo Bolívar y al lado de Eduardo Lalo, el chino Toguchi. Chino y Adolfo, hacemos Traffic Show. Y gracias a Chupete en los controles y ustedes que muy gentilmente a esta hora ya están con radiooxígenos, no solamente en Lima, sino también en todas las frecuencias de todo el Perú. Y también en AudioPlayer que permite que peruanos, peruanas y gente que no nació en el país nos puedan escuchar a través del internet, que es AudioPlayer Perú. Chévere, chévere, chévere. Hoy, temprano, me puse a escuchar unos discos, no tan temprano, unos discos de vinilo. Y me encuentro un disco allá por el año setenta y tanto, setenta y siete, un disco de una banda llamada Hell, Wind and Fire. Hell, Wind and Fire. Tierra, Viento y Fuego. Y el disco tenía un fragmento de una canción que automáticamente a mí, pum, se me pararon las orejitas. Y dije, aguanta, esta canción yo la he escuchado antes. Eso lo vamos a poner después de canción. Y dije, y automáticamente y en cuestión, en fracción de segundos, se me vino a la cabeza, a la mente y a la memoria. ¿Qué se te vino? Al recuerdo. El programa de televisión. Ah, ya. Ojo, no voy a decirles más. Un programa de televisión que yo cuando era muy chivolo lo veía a escondidas. No, 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 ojo, lo veía a escondidas. A ver, a ver, estamos hablando cuando eras chivolo. No, 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 no adivines ahorita, Chino. No, 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 porque cuando vengamos de canción le voy a decir a Chupete, bueno, el video lo pueden ver en mi TikTok, que es Adolfo Bolívar 4, Adolfo Bolívar 4, y en minuto y medio ya lo van a poder ver en mi Instagram, que también es Adolfo Bolívar 4, Adolfo Bolívar 4, Instagram y TikTok. Pero por si acaso no tienen ni Instagram ni TikTok, después de canción voy a pedirle a Chupete que ubique ese fragmento de esa canción y a ver cuántos de la vieja escuela le adivinan. Bueno, pero más o menos, cuando era chivolo, yo calculo que debe ser pues 85, 86, no lo sé, más o menos por ahí. Sí, exacto. Tendría que ser. Más o menos. Entonces estoy tratando de pensar qué cosa. ¿Qué programa era? ¿Qué programa era? Ojo, que no eran dibujos animados. Que era un programa para adultos. Que yo veía a escondidas. A escondidas. Entonces dije, oye, después de eso... Puede ser algo que estoy... ¿Qué programa veíamos a escondidas, no? A escondidas. Tengo que amar. Chino, ¿qué programa? Pero con eso venimos después, que el programa que veía a escondidas. Juegan hombres y mujeres, ¿no? Esto no es un tema solamente de hombres, ¿no? Nada que ver. Y no necesariamente tiene que ser una cosa media... Truculenta. Media truculenta o en la categoría para adultos por algún tipo de... Vamos a ponernos bonitos, ¿ya? Este... Al tipo de desnudez. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Es que al toque lo relacionamos con un tema... Este medio no por... Pues no, claro. Pues no, siempre, siempre. Pero... Lacivo, se va a ahorita. Lujurioso. Pero no necesariamente. En este caso... Sí. Ah, sí. Ah, chumba. En este caso, sí. Me estoy imaginando varias cosas. Estoy tratando de recordar varios programas. Sin que digas el programa... Tú de chivolo, Chinito, ¿veías programas a escondidas de tus viejos para que no te digan nada? Para que no te descubran? Sí, 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 sí. Debo reconocer. Pero lo que pasa es que... Debes reconocerlo. No, no, claro que sí, pero... Es necesario que reconozcan. Pero era un problema en mi jato... Deberías. ¿Sabes cuál era el problema en mi jato? Que mis viejos, cuando yo era muy chivolo, cuando tenía 7, 8 años... Muy pocas veces mis viejos han salido a alguna reunión social. Entonces, era como que el fin de semana... ¿Nunca te quedabas solo? Casi nunca me quedaba solo y yo no soy hijo único. Tengo dos... Bueno, tenía dos hermanos. Ah, estaba fregado. Entonces, nunca tuve esa oportunidad de... Ese momento pícaro, digamos, ¿no? Donde yo podía a escondidas. Pero no podía, pues. No podía porque tenía dos hermanas mayores. Tengo dos hermanas mayores. Pero, este... No, no... Era la razón por la que, digamos, no pude verlo. Ya después de más grande quizá, ¿no? Ya cuando tenía mi cuarto y toda esa cuestión. Pero no pude disfrutar de ese momento de soledad en la casa. Vamos a ver los de la old school. O las de la old school. Porque estaba más o menos leyendo lo de mi TikTok. Y había chicos y chicas. No tan chicas y no tan chicos. O sea, probablemente la chibolituto chentosa. Que le dieron al programa. O sea, adivinaron a qué programa. Adivinaron. Lo pueden ver en mi TikTok. Es Adolfo Bolívar 4, mi TikTok. Y también el Instagram, Adolfo Bolívar 4. Ahí son dos versiones del mismo video. Correcto. Una para TikTok, otra para Instagram. Pero la canción es la misma. Correcto. Me la encontré en vinilo. Y dije, oye. Mira, qué chévere. Pero, bueno, mientras... Espérate que Chupete escuche la canción al toque. Se me para el oído. Ah, bueno, claro. Pero, bueno, mientras tanto, está activadísimo el WhatsApp, el 941-805-223. Y nos pueden ir contando, ¿no? O sea, todavía nos revelamos lo que Adolfo va a contar. Pero, bueno, estamos un poco impacientes. Pero quizás ya chequearon sus redes, ¿no? Pero manden audios WhatsApp al 941-805-223. Y coméntenos. ¿Veías algún programa de televisión? ¿A escondidas? Claro, a escondidas. Que no era apto para tu edad, pero igual lo veías a escondidas, ¿no? Manda audio, porque están escribiendo. No, no, manden audio, pues. Manda audio. Manda audio, chico. El texto no tiene sentido en una radio porque no lo... A ver, lo que pasa es que a veces sí pedimos cosas de texto, como por ejemplo, deditos arriba, ¿no? Un like, claro, sí, pues. Pero en este caso que queremos escucharlos al aire, sí sería bonito que manden su nombre en audio. Quiénes son, dónde están y cuál es el programa. Si es que veían programas de televisión a escondidas, porque tus viejos no te permitían verlo. No, claro, ¿no? Y qué programa era, ¿no? Sí, correcto. No interesa si fuiste niño en los setentas, en los sesentas, o en los ochentas, o en los noventas, ¿no? Como decimos, niño del ayer. Niño del ayer. Niño del ayer. Son las cuatro... Por ejemplo, Yetro parece niño del ayer también, pero no sé si habrá visto televisión a escondidas. Sí, sí. Yo diría más de antiayer. No, sí la llegué a ver. Niño del mañana, Yetro. Claro. De estos canales que pasaban... Bueno, los canales en Venezuela a partir de la medianoche. ¿Ya? Tenían programación... ¿Qué hacías despierto a la medianoche? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacías despierto a la medianoche? Por eso es que tenías que quedarte... Tenías que hacerte el dormido primero y después irte como a hurtadillas a la sala o a otro lugar. Y esperar que tus viejos se durmieran. Se durmieran y ni Dios lo quiera que se despertaran, porque te quedaran viendo esa programación. Sí, claro. Claro, pero... No entiendo, Yetro. Pero mira, mira, no sé si es... Todos hemos pasado por eso. Yo no sé si mira, importante o no, pero... En cualquier país. Pero... Sí. Esto no reconoce país. Claro, yo de muy niño no lo tuve, pero yo me acuerdo que ya cuando tenía 11, 12 años estabas en la edad, pero más terrible... ¿Cómo, cómo, cómo, en la edad más terrible de qué? 12 años, chupete, la edad más... Él se llama a la edad del despertar, de muchas cosas. ¿Del despertar? Ah, ya, el despertar. Y yo ya... Absolutamente normal. Claro, el chino tenía su búnker. No, pues claro, ya era como que dos hermanas mayores y no puedes compartir un cuarto. Entonces ya como que se las ingenian tus viejos para ponerte en un cuarto solo, ¿no? Entonces... Daro, ¿tás a escuadrino para arriba? No, vos. No, mamá, no. No. No, mamá, no. Entonces ya era como que... ¿Estáis ahumando el cuarto? No, en esa época ni siquiera se me ocurrió. Mamá, hay muchos mosquitos, muchos zancudos, estoy votando. Eucalipto, mamá, estoy matando, estoy matando. Eucalipto, nos vamos a canción y venimos con... Dependido de él, ¿cómo se llama? El matazancudos. Venimos con qué programa de televisión veías a escondidas. Te cuento algo bien chévere, algo nuevo, algo new. Te cuento algo muy chévere. Te has comprado la New Tucson, ¿no? ¡Bien! Te cuento que lo... El chino es poseedor. De nuevo, otra. Lo primero que dijiste cuando su techo panorámico volvió cada viaje en algo aún más especial. Ese techo panorámico es increíble, ¿ah? Todos tus carros tienen ese techo panorámico. Techo increíbles por fin de año. Atención, empezaron las promociones fin de año. Ya es fin de año. Tu auto, tu New Tucson, desde 22.990 dólares o 88.167 soles y sistema GDP de origen coreano gratis. Acotiza en Hyundai.p, términos y condiciones en Hyundai.p, slash promociones, slash ventas. Gracias, Hyundai, por ser parte del Traffic Show con Chino. Con Traffic Show volvemos después de canción. Chino y Adolfo en Traffic Show en Radio Oxígeno. Respiramos la música. Esto es el Traffic Show. Con Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi. Gracias, Nación Oxígeno, por estar con el Traffic Show. De 4 a 7. 4 de la tarde a 7 de la noche. Un estilo de vida aquí en Radio Oxígeno. Saludando siempre a Carlos Galdós. Dibu, que está de vacaciones, Miguel Goyas. Galdós con Paco Sakiray. Los Rock and Shop, seguidamente, Alfredo Gálvez, más allá de la música. Continúa Angie González con el sonido viral. Y después todos somos Traffic Show. Con Adolfo Bolívar y Eduardo Toguchi. Buenas tardes, Nación Oxígeno. Bueno, continuamos. Gracias, Chupete. Hace un instante hablamos de los programas, y esto creo que todos hemos pasado, hombres y mujeres, por esa edad de despertar, de ver algo que te decían que no podías ver, de descubrir cosas que... ¿Sabes que cuando uno es adolescente y papá y mamá te dicen... Te prohíben. No. El no es una invitación mil veces al sí. Porque a un adolescente, a un chivolo, dile que no agarre algo, que no coja algo, que no tome algo, que no coma algo, que no se acerque a algo. Y ese no es la más provocadora y provocativa invitación al sí. Sí. No es sí. Por eso que las mamás, cuando eras niño, te decían, no es no. No es no. Porque tenía miedo a que tú entiendas que su no podía ser un sí. Sí, claro. Por eso decías, pero mamá, yo sé que no es no. No no se convierte en sí. Entonces tu mamá decía, no es no. Por si acaso pienses que no es sí. Entonces, cuando nos decían, no veas ese programa, teníamos que verlo. Claro. Por algo mamá y papá decían, no lo veas. Y acuérdense, acuérdense nosotros que hemos sido niños en los 80 y quizá también ya en los 90 más adolescentes. Y digamos que no es no es no es que estoy renegando de la tecnología de aquel momento, sino que era el día que lo proyectaban, el día que lo ponían en televisión. Era tu única oportunidad de poder verlo. Sí. Porque esperar que el canal lo pongan en repetición era muy difícil. ¿Podía pasar? Sí, podía pasar. Pero no es como ahora que tienes la opción de poder buscarlo en internet donde sea y lo vas a encontrar. Ya está ya, el televisor, todo está en tu teléfono. Que digamos que perdió un poco la magia. La magia. La aventura de descubrir. Del esperar, ¿no? Es como que el mercado de los 90. La adrenalina. La adrenalina. Voy a poner un ejemplo un poco sano. De que papá y mamá se despiertan. Que tú, cuando ya llegó el cable al Perú, ¿no es cierto? Llega el cable, sobre todo a la ciudad de Lima. Era que tú esperabas cada semana, esperabas a ver tu serie favorita porque te soltaban un capítulo a la semana de la serie que tú veías. Un capítulo a la semana. Pero ya después con la aparición del streaming, tú podías maratonear completamente. O sea, te podías ver una serie en un domingo. El streaming, o sea, la posibilidad de ver temporadas completas sin tener que esperar que pase una semana para ver el estreno de ese capítulo, mató esa capacidad que teníamos los niños de los 80, 70 y inicio de los 90 de aprender a esperar. Claro. La generación actual, más que milenian, la generación, creo que se le maceta, no sé cómo se le llama, que son niños de 9, 10, 11 años, ya no tienen la capacidad de esperar. O capacidad tienen de estobra para todo. Pero me refiero a, ya no esperan nada. Sí, claro. Pues tú le dices, la próxima semana vas a ver el capítulo. No. La inmediatez está al alcance de su mano, ¿no? Y eso a todos nosotros, de alguna forma, nos ha contagiado también porque a veces uno que quiere ver algo y tú dices, no, me voy a esperar un par de semanas que me lancen completa la vaina para vermelo de un tiro todo. No quiero ver capítulo por capítulo, quiero ver todo completo, ¿no? Entonces ya tú te sumas al... Bueno, en otras palabras, la generación actual ya no espera nada. No, ya no espera nada. Pero bueno, nosotros no podíamos esperar para ver esa serie, para ver ese capítulo, para ver ese programa. Y ojo, para ver esa película que tú sabías que iban a programar a las 9, 10, 11 de la noche en ese canal y que tu viejo no, y tu vieja no te descubran. O sea, ¿qué programa o qué película viste de chivolas escondidas? Porque tus viejos no te dejaban ver. Y el primer comentario que encuentro en Instagram con esta canción de un disco que encontré, de un programa que daban que era para adultos, es de una chica. Dice Juliana, y dice el nombre del programa, Porcelio Olmedo, me escondía para verlo. Ojo, chicas, qué chévere, qué chévere que a las chicas estén opinando. Es mañosa también. Es que claro, era un programa cómico pícaro, pues, ¿no? Era cómico. Era cómico pícaro. Para la época, si ahora es un programa normal, un programa más. Sí, claro, ¿no? Después ya en los 80, medio de los 80 y 90, veíamos algo muy similar en Ríos y Sal, Sal, es en América, que era, no voy a decir normalizado, pero podías verlo y no causaba, digamos, una conmoción como puede causar. Era una generación que podíamos, no sé si tolerar, pero mi papá se da chamba, me decía, mi papá me explicaba, mira, esto acá, si te daba tu mamá, te explicaba, ¿no? Por eso estaban los papás también cuando uno quiere ver ciertos contenidos. Sobre todo que nuestra, era radio, televisión, periódico y libros. Era lo único que te miembran. Y aparte que creo que somos una generación que si estábamos viendo con nuestros... Esto yo creo que le ha pasado a mucha gente. Sí, claro. Estabas viendo una película con tu vieja, sobre todo con tu vieja, porque tu viejo lo miraba, tu viejo se reía, pero con tu vieja. Y en esa película que estabas viendo con tu vieja... En esa parte, tu vieja, para comenzar, no se esperaba, no sabía que en esa película iba a haber una escena de sexo. De sexo, claro. Y tú estabas a la sugerida, ¿no? Que te sugería supuestamente que estaba... Pero que comenzaba la vaina incómoda, incómoda para ti, para tu vieja. O sea, y comenzaba la vaina, el delicioso, como quiera llamarle. ¿Qué hacía? A mí me daba vergüenza. Y mi vieja decía, este... Y puh, cambiaba de patronal. Sin roche, se paraba, se paraba. Este, ya, y cambiaba de canal. Otro día conversamos de eso. ¿Te ha pasado eso? ¿Te pasó eso? Sí, sí me ha pasado. Sí, sí me ha pasado. Sí me ha pasado. No recuerdo. Incomodísimo. O sea, es como que me incómodo, sí, la escena... Incomodísimo. Pero poco veía películas... O sea, estás viendo con tu vieja una película que hay una escena de sexo, era incomodísimo. Sí, o sea, como que no recuerdo... O sea, no me acuerdo haber visto una película así con mi mamá y que pasara una escena... O sea, yo estando niño. Ya, pero ahora creo que la generación actual se ríe con la generación. ¿Qué película es? Si hubiese ocurrido, tu vieja pues utilizaba el control remoto, ¿no? Cambiaba. Claro. ¿Cómo sabremos de antiguos que nuestros viejos se paraban para cambiar? La vieja se paraba y cambiaba la teoría. ¿Qué? ¿Qué? Pero qué incómoda hace esa baile. No, no, no. Sí, es verdad. Resultó incómodo. Es verdad. Claro, claro. Era muy incómodo. Sí. Era como bailar un reggaetón con tu abuelita. Tápate los ojos, tápate los ojos. Incomodísimo. Lo quise chupete. Es verdad, tápate los ojos. No, mi vieja se paraba y cambiaba. Mi vieja sí. Por gusto, no le resultó. Mi vieja dijo un mañoso. El de tápate los ojos sí varias veces y la cambié de canal también. Yo me acuerdo muy, 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 muy chivolo. Estaba viendo Terminator 1. Mi vieja se separó y cambió. ¿Por qué en Terminator? Porque hay una escena que hasta el Terminator, ¿te acuerdas? Linda Hamilton. Con la 1. Claro, sí, pero... La escena de la... No lo olvidé. Con Kyle Reese. Claro. No con Terminator, con Kyle Reese. Bueno, y Terminator. No, pues. No con Chichi Zunegar, no. Con el otro, pues. Cuando lo dejaron Terminator. Así nació John Connor. No, no, no. Por el Sarah Connor. No, no, no. Por eso. No me acuerdo. Con Conor McGregor. Claro, no me acordaba que había una escena donde... Mi vieja Interrumpator, la escena de Terminator. Sí, cortita, cortita, cortita. Donde había un Terminator, ¿no? Antes de que Terminator. No había otra versión, Penetrator. Si no salía Terminator, no nacía... El bueno Penetrator cortó el Terminator. No nacía el hijo, pues, claro. Pero no viste esa escena, ¿no te acuerdas? La de Linda Hamill, lo que estaba... Yo me acuerdo cuando salía el tipo... Sí, sí, sí. Cuando venía el T3 de... Acá el chino, ¿se acuerda? Y cuando cae Calato. Calato. El chino ve los autos, nada más. El chino ve los carros, nada más. Pero si salía... ¿Qué carro sale en esa escena? Nacía sale Calato, Suerza Negra. Pero ese es en la dos. ¿En la uno sale Calato también? Claro, pues. No, en la dos sale Calato. No, en todas sale Calato. Claro. Claro, claro. Pero en Terminator 1, Linda Hamilton y el pata, Connor... Kyle Reese. Kyle Reese hacen a John Connor. A John Connor, pues, claro. Ahí es por eso que nace John Connor. No, pero no me acuerdo que viene una de... No, tampoco anda nervioso, chino. Claro, no viste. Oye, yo estaba viendo esa escena con mi vieja. O sea, la película con mi vieja. Le digo, mamá, hay que ver Terminator, porque la vio en televisión. Yo todo estaba chibolito. Y mi vieja... Pero ya, ya, pum, que lo cambió. La cambió con Roche. Pero ya en un mar... Noticias y apartamento. Ahora también, ¿no? Te cambian la televisión. Todo lo que haces en tu casa. No, pero con tu esposa y Fred, los fantamas, los fantamas. Tu vieja... No, pero ya... Tu vieja, pero... ¿La vieron o ya no terminaron? No, mi vieja cambió. No, 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 eso es para... O sea, no Terminator. No, no Terminator. Después la buscáis, pero... Sí, era para adultos, ¿no? Pero... Era para adultos. No, pero por el tipo del drama. El chino será el único peruano que no se acuerda que en esa película hay una escena de... De acción. Te lo juro que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Sí, pero... Lo que pasa es que no es... ¿Yango, te acuerdas o no? No es la super... No es la super... Estaba grande, chupete. No es la super escena de... Claro. A no, para mí sí, Linda Hamilton. Ah, no, pero por ejemplo... No, o sea, pasa muy rápido. Pero Linda Hamilton de esa época, porque la de ahora ya no la lucimos. Ah, fue rápido el Terminator. Fue bien rápido. No sé, tú vas a decir la fecha, pero... 8-4, 8-3. Mira, no... 8-4. Terminator 1, 8-4. Creo que no llegaba a los 10 años y corréjeme si me equivoco. Pero yo recuerdo que cuando yo vi Porky's, la película Porky's. O sea, ¿te acuerdas de Porky's y no te acuerdas de Terminator? Pero... Me va a decir que no te acuerdas de la escena en Porky's. Es que por el huequito están mirando... No, la anterior, la de que ¿Por qué le dicen a la chica la...? ¿Por qué le dicen? Y a esa escena es recontra. Ah, sí. ¿Te la estás viendo con tu vieja también? Se está diciendo... Pero no seas idiota, ¿cómo vas a ver Porky's con tu vieja? Pero yo qué voy a saber que iba a ver una escena así de fuerte, pues, ¿no? Y el... ¡Au! Fue ya... Too much. Fue... Fue... Fue eso que... Mis ojos rasgados se abrieron. Claro, fue una cosa... Sí, claro. ¿Pero estabas viéndola con tu mamá? Es que estaban... O sea, la pusieron. Una TV nada más, pues. Claro, era una televisión de la santa. Una época en que solo había una TV en la sala. Yo tenía una TV nada más. Claro. Exacto. Mira, lo que acaba de decir Chupete probablemente sea lo más importante de toda la tarde. Y te digo... Pasábamos por eso porque solo había una TV en la casa. ¿Y cómo era? Mi viejo sentado en la mesa... ¿Tu viejo no decía nada? No, mi viejo... Ah, ¿tenía mesa? ¿Tú se sienta en el suelo? Tomando... ¿Qué chiste? Está pobre, no. Bueno, tomando... Ope, japonés, güey. Tomando café, tirando pucho. Este... Mi vieja sentaba en el mueble y yo en el mueble y por ahí vino la película. Pero sí me acuerdo de esa escena era como que... Sí. Y japonés como que te daba... Algo de calor te daba. ¿Qué película estás viendo, ah? Claro. ¿Por eso quiere ver ese canal? Por eso vino porno, pues. Por eso. En vez de ver NHK está viendo esa cochina. Está pasando el noticiero en Japón. Más importante. Viene la princesa, la princesa. La princesa... Allá vino, güey. Vino, sí, güey. Vino la princesa. ¿Por qué no vienes lo que eso? La princesa leía. ¿Qué estás viendo películas porno? ¿Cómo vas a poner pelixas cochinadas? Está viniendo princesa, caco. Entiérate de la colonia japonesa. Sí, claro. Había venido Bukuyo Maru. Ya vino, ya. Por eso, tío, te va a deshidratar. Es la deshombra de tío. Tío Sato, tío Sato. Ya me deshonró, ya me desheredó. No, vamos a continuar. Venimos con audios. ¿Qué programa, qué película, qué serie veías a escondidas porque tu viejo no te dejaba? Continuamos en el Traffic Show aquí por Radio Oxígeno donde respiramos buena música. Traffic Show por Radio Oxígeno. Un estilo de vida aquí en Radio Oxígeno martes 7 de noviembre de 2023 con Adolfo Bolívar, Eduard Rotoguchi y la gran nación oxígeno del Perú, del mundo mundial y el espacio sideral. Gracias, Guaraz, Andahuayla, Zarequipa, Cajamarca, Cusco. Suben el volumen. Gracias, Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tangna. Son las ciudades que tienen la FM en la radio, en la FM, pero muchos lugares, gracias, Audio Player, por DirecTV, canal 986 y por oxígeno.com.pe. De lunes a viernes, 4 de la tarde a 7 de la noche, todas, todos somos Traffic Show con Adolfo Bolívar, Eduard Rotoguchi y la gran nación oxígeno. ¿Qué pasa, Chino? Te veo más chino. Necesitas lentes, ¿ah? No, lentes hace tiempo. Pero te pone más chino para leer la mención. Pero bueno, estábamos esperando que nos envíes audios que tienen que ver con un tema de travesura, tiene que ver con un tema de escondidas, puede ser, ¿por qué no? Pero habíamos comentado, para los que recién se enganchan a esta ya casi segunda hora, no, segunda hora de programa, habíamos pedido, ¿qué cosa? Esos programas de televisión no interesan la generación a la que perteneces, pero un poco sí y no a la vez, porque si eres más noventero, dos milero, las teníamos un poquito más fácil, ¿no? Digamos, los ochentas, los setentas y los sesentas eran más difíciles porque decíamos, todo lo que nosotros consumíamos era ver televisión y si no lo veías en televisión no lo podías ver en otro lado más que en la tele, ¿no? Ahora tienes internet, tienes un montón de cosas donde poder chequear todo lo que pasa en el mundo. Pero bueno, cuando éramos niños, nosotros en los ochentas esperábamos la película, esperábamos la serie, esperábamos el programa cómico, medio prohibido, medio pícaro, para poder verlo, ¿no? Y era verlo, la idea era verlo a escondidas de los papás, ¿no? O de la gente grande, ¿no? Que era el vacilón, porque era después el comentario en el colegio, el comentario con los amigos del barrio, y era todo un furor. Podría haber pasado dos cosas, o tus papás te prohibieron verlo, o tus papás ni sabían que iban a dar ese programa. También, una buena opción. Y tú los veías a escondidas, precisamente para que tu viejo no pesquen. ¿Qué cosas estabas viendo? ¿Qué estabas viendo? Una conducta totalmente normal a cierta edad. Vamos con audio, Whatsapp, 941-805-223, manden audios, el programa de televisión, o película, o serie, que veías con un ojo a escondidas, cuando tus viejos no estaban, o se quedaban dormidos. Chino y Adolfo en Traffic Show. Hola, Chino, hola, Adolfo, oye, Yetro. Hola. Chupete, qué rico. Ya la sé, ¿cuál va a decir? Mis tiempos me escondía para ver la presencia de Anita. Ya. Con Meli Shboa y Chica Da Silva. Qué rico, eso deben hablar. Traffic Show. Hola, ¿cómo están? Nación Oxígeno. Hola. Pues, lo que yo miraba antes, no me acuerdo qué edad tenía exactamente, pero sé que era menos de 14 años que tenía, y entonces miraba yo a escondidas la Serie Rosa. No me acuerdo que hiciera como a las 12, 1 de la madrugada. No, muy tarde, no. Eran las 9, 10 de la noche, la Serie Rosa. 5 de la mañana, pero de las antes que yo... Antes de goles en acción. O después, o después de goles en acción nomás. Y ponía la televisión bien bajito, aquí está el vuelvo muy... Guardad celosamente. Traffic Show. Me llama la atención que el audio lo envíe una chica. Buenas tardes, chicos. Qué chévere, está bien. La Serie Rosa. Mira. Yo también la veía, creo, ¿eh? Un besote, les saluda Sandra. Hola. Traffic Show. Hola, Chinito. Hola, Dolfito. Hola, Chupetico. La Serie Rosa y el show de Benny Hill. Chicas. Esos eran los... Ay, el Gordo... Porcel. El Gordo Porcel. El Gordo y Olmedo. El Gordo Porcel. Esos eran los argentinos. Muy buenos programas. Realmente, esos eran los máximos. Cuídense, chicos. Gracias. Traffic Show. Bastante chicas con la Serie Rosa. Ojo. Hola, Chino. A todos, toda la gente. Yo les voy a decir por qué. Saludos de aquí, desde el Asentamiento Humano, Las Vegas, Nevada. Pobrecita. Pobre hombre. Pobrecita. Me escondía para ver. Eran todas las novelas brasileñas. Quieta. Anita, creo que se llamaba. Anita. Y otras más que siempre eran calientes. Listo, mira. Traffic Show. Mira, pues. Películas también, como dice el chino. Pobre. Buenas tardes. Habla Carolina de Jesús María. Bueno, yo me acuerdo así, al menos lo más, lo más, este, digamos, prohibido en la época de los ochentas, era que en la noche, bueno, en ese tiempo dormía con mi hermana en el mismo cuarto y ella tiene como diez años más que yo. Entonces, ella veía la Serie Rosa. Así yo tendría que, no sé, pues. Ocho años, no sé, diez años, no me acuerdo. Pero bueno, por eso, por ahí. Y ella veía eso y yo supuestamente estaba dormida, pero yo abriendo un ojito por ahí y me ganaba, pues, un poco con el asunto. Pero, claro, fácil, me quedaba dormida y no tenía nada de verlo todo, ¿no? Traffic Show. Creo que ese era lo más pendejo que hacía en esa época. Cuando compartías cuarto con el hermano. Le sale la loba. ¡Aú! Es Cynthia Nixon, si no recuerdo, la que sale después en Sex and the City. La terrible Samantha. Saludos, Cholson. ¿La actriz? No. ¿Saberte el nombre ya? ¿Villetro sabe el nombre? No, la de Porky's. Sí. ¿La de Porky's? ¿Aú? ¿Cómo? ¿En Sex and the City? Claro, la rubia. Pero el Porky sale con el pelo negro. Sí, exacto. ¿Ella era la loba? Creo que sí. ¿Cómo una loba? No, esa no, pues, era... Yo soy una loba, no. ¡Otra loba! Creo que sí. Bueno, creo que Yetro se equivocaba de actriz. No, no, no. ¿Era ella, no? Ah, sí, ella, sí. Ah, claro, sí. Kim Cattrall, pues. Sí, ¿qué es? Ah, mire. Esa, 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 esa. Me acabo, me acabo de enterar de eso, mi querido Yetro. Mira tú. Claro, de Sex and the City de la Vida. Lo que sucede es que mucha gente está... Es preciosa. Muchas chicas, muchas chicas que en esa época, no sé cuántos años tenían, esa serie se pasaba en televisión nacional allá por el 90 y algo, la serie Rosa, una coproducción francesa-española. recuerdan las apariciones de Penélope Cruz no en todos los capítulos en algunos capítulos probablemente era una serie con contenido erótico no era pornográfico, ojo era con contenido erótico pero fuertecito y relatos pícaros y eróticos pero con mucha sutileza es decir, tocados y manejados de una manera elegante de una manera... o sea, que digamos que el 100% de la historia no era nada más sutil era muy pícaro había mucha picardía mucho juego mucha sutileza mucho erotismo sutil, fino y probablemente eso permitía que tanto mujeres y hombres la vieran sin parecerle a las chicas algo burdo algo chocante algo ofensivo, algo de mal gusto entonces es por eso que por su sutileza probablemente los relatos eróticos de la serie rosa hayan cautivado no solamente hombres sino hombres y mujeres tengan el recuerdo de muchos y no se olviden que guardad celosamente el secreto de los placeres ocultos de la serie rosa a ver capítulos de la serie rosa a ver relación oxígeno la sonámula yo me quedo con la sonámula y todavía con los cantos gregorianos de fondo yo solamente me acuerdo el capítulo donde salía ¿qué es eso? no me acuerdo de varios pero uno de ellos me acuerdo el capítulo de pero puedes soltar ese pollo que tienes en la mano mientras me hablas de la serie rosa una actriz muy joven demasiado joven una Penélope Cruz me acuerdo de eso ¿te acuerdas del Penélope Cruz? no me acuerdo de de la actriz no me acuerdo del capítulo pero sí me acuerdo de Penélope Cruz linda Penélope marcó el Penélope Cruz hermosa bellísima Yetro no estaba todavía no se acuerda los papás de Yetro ni se conocían claro no se conocían bueno audio whatsapp me quedo quequidimeado con la actriz de el chino tocó un tema que muchos hablan de la serie rosa pero también películas o sea recuerden que en televisión daban películas como Porky's como Chicle Caliente como La Venganza de los nerds siento que la gente que no sabe de Porky's ahorita Porky's y va a buscar la escena de Norky's Rocky claro no eso es para pedir pollo no es otro y va a buscar la escena de Porky's yo también estoy seguro que la escena en mención que el chino como está hablando de Porky's que era una película que la dan en televisión igual que La Venganza de los nerds igual que San Luis López salía no este uy ¿cómo se llama la otra película Despedida del Soltero en la que le dan pastillas al burro y termina de cabeza un burro completamente drogado el burro con sobredosis claro buenos días yo creo que mucha gente va a hacer lo que dice el chino va a entrar a Google y va a comenzar a buscar Porky's Porky's yo no sé si va a salir la foto del alcalde Salir la foto del alcalde Porky's Movie Lima Potencia Mundial oye los expedientes secretos de Kiss no me dejaban ver y yo lo veía escondidas en una televisión de 8 pulgadas a pilas escondido así tapaba la sábana y me ponía a ver los expedientes secretos de Kiss qué buen ejemplo o sea saliendo es el misterio sí porque todo el mundo estaba mandando la serie rosa oye la serie rosa tocó al Perú o sea Dragon Ball y la serie rosa el cerebro la mameo Perú pero saliendo mira la serie perdón los expedientes secretos de Kiss sí pues era una serie un poco complicada de verla y si eres muy chivolo probablemente tus viejos no te dejaban ver yo recuerdo que mi vieja no me dejaba ver el show de Benny Hill el show de Benny Hill era un programa inglés de un humorista alemán o inglés llamado Benny Hill adelantadísimo para la época su humor cuando hablaba al español era lo más aburrido de la tierra era un monólogo aburrísimo que nadie tenía estaba mal doblado también pero cuando eran las escenas en cámara rápida donde salía este viejito pelado que Benny Hill golpeaba su cabeza con la palma de la mano y sonaba como claro y esta canción se volvió hasta ahora en TikTok sinónimo de algo que ve en cámara rápida ve en cámara rápida claro esta melodía que agiliza todo lo que uno puede ver es salida del show de Benny Hill el show de Benny Hill claro y después ya uno cuando ya hay internet y comienza a investigar en esa década que eran los 70 me imagino que se hacía Benny Hill sí que se pasaba acá 80 Benny Hill o sea tú ponías y por qué salía tanta vamos a ponerlo para ponerlo en contexto y se pueda entender tanta mujer desnuda era como que muy normal en Alemania hacer o sea no sabía no éramos tan open era más open mind en este caso era como que era muy normal verlo en televisión abierta para nosotros para nosotros era como que oh dios mío que es eso como es posible este suceso la nación oxígeno sale de Benny Hill sale de cueros de la serie rosa y como Danixa nos cuenta a mí no me dejaron ver el silencio de los inocentes la aclararon en mi casa me separaron me dijeron no tú no ves pero después yo la vi escondidas tenía 7 años dice Danixa que fuerte la película para ti a muchos no nos dejaban ver este como se llama esta película de Damián La profecía no dejaban ver la profecía había escenas de violencia escenas de terror escenas de sexo y como te digo con Terminator 1 por esa escena de sexo mi vieja cambió el canal Terminator 1 claro se acuerdan que veaban La mosca La mosca claro mi vieja tampoco quería que vea La mosca no te dejaban ver hasta ahorita no te dejan hacer nada en tu vida en esa peli en la mosca es que es muy fuerte el contenido que tenía en la película por supuesto saber a un tipo convertirse en mosca la metamorfosis la metamorfosis es fuerte es súper fuerte bueno nos vamos a canción y venimos con tus audios al 94180523 chino de Adolfo un saludo a mi amigo Renzo que bueno acá me menciona algunas películas como la serie de rosa básico tenía que mencionarla ah ya de Renzo otro cine pícaro la serie de rosa es como el Dragon Ball para nosotros los peruanos pero de los pícaros novelas como Cicada, Silvanita Porcel y La movida de los sábados Doña Bella La movida de los sábados La movida de los sábados no tiene nada que ver no sé a qué se refiere La movida ¿qué te movían? me acuerdo de Colpo Grosso ala pero hoy todos episodios me dijeron de Colpo Grosso no pasó nada más te cuento que mi New Tucson lo primero que dijiste cuando su techo panorámico volvió cada viaje a un algo más especial a precios y beneficios increíbles por fin de año de tu auto tu New Tucson desde 22.990 dólares o 88.167 soles con sistema de GLP origen original coreano que es gratuito cotiza en Hyundai.pe términos y condiciones en Hyundai.pe slash promociones slash venta gracias a nuestros amigos y vive el mejor de tus viajes siguiendo lo que dice tu corazón y deja que te lleve a vivir experiencias muy chéveres en Loreto recorrer caminos en Cajamarca nuevos caminos conectarte con la naturaleza de Amazonas relajarte en Tumbes ingresa a ituqueplanes.com y descubre lo bueno de viajar al norte del Perú buenísimo continuamos con sus audios al 941-805-223 estás escuchando Traffic Show con China Adolfo aquí para el Oxígeno donde respiramos buena música continuamos and you can dance for inspiration come on come on come on come on atentos al Traffic Show atentos al sonido viral más allá de la música rock and shock los tores porque la legendaria banda británica llega a nuestro país tocando todos sus éxitos 22 de noviembre nuevo local en el estadio San Marcos Juventud San Marquina entradas a la venta en Teleticket 15% de descuento con tarjetas BBVA licenciado por Updike el concierto del año Daquirengrima junto a más bandas es una experiencia Move Concert Radio Oficial Radio Oxígeno Los mejores conciertos del mundo son de Radio Oxígeno Mi New Tucson Mi New Tucson fue lo primero que dijiste cuando viste toda esa tecnología que trae con su cámara 360 de retroceso su cámara de retroceso 360 aprovecha ahora nuestros precios beneficios increíbles tu auto tu New Tucson desde 22.990 dólares u 88.167 soles y sistema GLP de origen coreano gratis cotiza en Hyundai.pe términos y condiciones en Hyundai.pe slash promociones slash venta slash y hablando de avisos continuando con la construcción de la estación Benavides de la línea 2 del metro de Lima Sedapal ejecutará empalmes en la red primaria de agua potable no marques todavía chinito estoy leyendo interrumpiendo el servicio de agua en los distritos de la punta callao cercado bellavista y la perla el sábado 11 de noviembre desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana del día siguiente ojo el corte es de las del sábado 11 a las desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana del día siguiente o sea del día domingo Sedapal agradece la comprensión de los usuarios solicita tomar las prevenciones necesarias sobre todo eso tienes una un sistema de de alarma algo que te avisa mi querido si ya está sonando que una radio sigue del aire no pero eso es complicado que es una radio sigue del aire eso si no cada rato suena doctor escucho doctor escucharon esa alarma bueno esa es una alerta rock and shock porque te puede hacer ganar te puede hacer ganar 100 soles o quizás más como entras al sorteo fácil tienes que escuchar rock and shock desde las 6 de la mañana y cuando Charlie te indique envía un emoji el que va a elegir al whatsapp al 941-805-223 y si salen elegidos los participantes te van a llamar para hacerte tres preguntas si respondes correctamente las tres preguntas que te hacen ganas las 100 lucitas o más así que y si te equivocas el premio se acumula para el día siguiente y ya no serán 100 sino 200 lucas y así sucesivamente ¿qué esperas? atento al alerta rock and shock desde las 6 de la mañana 100 soles o más pueden ser tuyos hay plata hay billete platita platita hay plata hay plata hay billete está bueno mira tú voy a mandar mi whatsapp ahorita mira escucha y por si acaso otro oye y atención a todos los dog lovers si eres dog lover de verdad esta noticia te va a quedar muy bien porque todos los que tenemos una mascota en casa se dan cuenta cuando tú llegas de la calle sea una hora sea dos minutos tres minutos o llegas no sé depende de todo un día de chamba lo primero que va a hacer la mascota es recibirte pero muy alegre de verdad y eso se llama amor incondicional así que la protección también tiene que ser chupete llega incondicional así que ya lo sabes te cuento que para protegerlo de esa forma incondicional existe protego que es una nueva tableta masticable que lo mantiene protegido hasta por tres meses de las pulgas y las terribles garrapatas no lo mire esa chupete además protego tiene un delicioso sabor un delicioso sabor y acá te contamos nuevamente que porque un amor incondicional merece una protección incondicional bueno incondicional al programa es nuestro amigo Anthony Choi que hoy nos visita en Traffic Show con Chino y Adolfo mi querido Anthony ¿por dónde andabas vigilando los cielos? bueno hola ¿qué tal? no te veíamos hace tiempo Anthony hola Chinito hola Adolfiño sí bueno yo estoy feliz y contento de estar acá pues en Oxígeno en tu programa y bueno ¿dónde estaba? bueno he estado por todo lado con mis programas y mi cuenta en YouTube con Anthony Choi Oficial y las rompes haciendo vivos Anthony lo podemos ir a ser muertos pero eso no no pero es decir ¿cómo te va con las transmisiones? porque ahora transmitir hacer lo que le llaman los lives los vivos ¿no? es un tema muy chévere por el contacto directo que uno tiene con los seguidores ¿cómo te va? ¿y dónde estás transmitiendo TikTok YouTube? no estoy en YouTube en YouTube pero claro lo que pasa es que como ustedes saben yo soy de una generación pues pre-digital yo no soy nativo digital no es nativo digital entonces a mí me cuesta el doble o el triple que a los chicos o sea para mí el lenguaje era el lenguaje de radio o de tele y de tele radio es otra cosa es otra dimensión es otra dimensión literalmente literalmente entonces pasarme a esto fue un reto un reto pucha no puede ser no 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 yo me adapto yo soy como la teoría de Bruce Lee el agua se adapta al frasco y eso es lo que estoy haciendo pero estás recontra bien adaptado porque estás soltando materiales bastante chévere que uno cuando o sea comienzas a ver el capítulo que ya está anclado en tu canal de YouTube te quedas pegado viendo porque vas contando la evolución de lo que ha sucedido y lo bueno que lo cuentas con los detalles que uno espera lo que pasa es que claro o sea he tratado de pasar todo el estilo que tenía en la radio y la televisión a las redes se adapta muy bien entonces claro el estilo tiene que ser sobre todo la verdad mucho detalle la verdad si es mentira denunciarlo entonces y déjame decirte Anthony que tienes cada vez una legión de admiradoras y admiradores o mejor dicho seguidores de tu material cada vez más jóvenes es decir eres una versión como nosotros antes de lo digital que tiene nativos digitales como seguidores cada gente cada vez más joven en otras palabras tiene jale con los seguidores jóvenes y yo juraba que el señor Jaime Maussan era tu pata tu causa tu chochera tu boste tu adú pero te hemos visto enfrascado en un broncón estoy desconcertado que ha pasado Antonio Choy con las momias cuando yo estaba en Radio Capital me escribió Jaime Maussan yo lo conocía así más o menos porque en los congresos OVNI siempre nos encontramos pero no éramos patas claro y el día me dijo otro Choy yo lo he visto escuchado en Radio Capital su programa es buenazo y yo quisiera que su programa lo pasemos en Tercer Milenio de México que es su programa es en México y es super visto y es visto en toda la República Mexicana o sea es muy visto el tipo es como una eminencia en México el tema ufológico claro número uno y todo eso entonces yo dije bacán para que los mexicanos me conozcan le escribieron a RPP y se conectaron entre ellos pues no o sea México el equipo de ellos de Maussan con el equipo de AKRPP y bacán y mi programa salía ahí entonces salió el tema de la momia de Nazca la momia lo que hace poco se causó revuelo mundial se convirtió un revuelo un revuelo pan guagua pan guagua se podría decir se podría decir mi querido Anthony Choi que está con Chino y Adolfo hoy en Traffic Show que las momias acabaron con la amistad entre Anthony Choi y Jaime Maussan ¿qué ha pasado? yo no doy por acabado ninguna amistad en realidad porque yo fueron las momias no quiero no quiero o sea tener enemigos ni tener mala leche claro pero lo que pasó fue de que era mi pata o sea me inspiró a escribir me dijo me decía cosas como pucha tú eres un referente en Latinoamérica te convirtió a flores a flores qué bonito qué bonito hasta ahí todo bien ¿qué querrá? salió el tema de momia de Nazca ¿no? entonces yo fui una de las primeras personas que traté el tema y los tres primeros programas dije que alucinante así ya que alucinante de repente empecé a investigar más y más y me di cuenta que era un fraude entonces ahí lo que pasó fue que Maussan hizo tratos ya con Gaia TV que es una transnacional pues impresionante corría mucho dinero mucha plata y bueno lo que sucedió fue que yo en mi programa dije lo que yo como es mi estilo muchachos yo creí que era verdad pero es un fraude claro las cosas como son o sea le malograste a tío sin querer le malograste el show pues claro pero yo no lo tomé así el tío había montado una vaina espectacular con su momia pero o sea entre patas entre patas no pero tú te viste presionado a decir la verdad yo no pensé en Maussan yo pensé solamente en el tema que era un fraude además que es un tráfico el tema de fondo claro pero lo que pasa es que dentro de la lógica porque es como y como aparecieron las momias en México no sé yo cuando vine ya estaban las momias pero se supone que las momias salen de Perú y eso tiene que pasar por todo un proceso yo quiero sacar una fruta para llevarme a otro país llevas una palta a Estados Unidos y te deportan a Chino le ha parado tres veces alerta a aeropuerto porque es acá por narcotráfico entonces yo quiero llevarloche loche como sacaron las momias de forma caleta lo que dice Chinito esa fue una entrevista que le hicieron a un canal fue reveladora pues le preguntan y como llegó allá a no sé cuando yo llegué ya estaban ya si ya estaban y quien lo tiene a no sé o sea él dice que es la revelación que fue mundial fue viral pero no sabe como aparecieron las momias no sabe como aparecieron no sabe como llegaron no sabe quien lo tiene y se puso rojo el pata ya ahí bueno nadie sabe nadie supo pero el problema fue que yo salí en un canal de televisión de señal abierta en una mañana y te vi pero echando chispas claro porque ya estaba harto de que una pobre momia nazca que es nuestro patrimonio a la pobre a la pobre le han cortado el dedo pulgar el dedo índice le han cortado para que sea más la han maquillado para que se vea más más alienígena la han maquillado para que les vea ojona como tiene le han puesto tres piedras para que se parezcan tres huevos como tiene tres huevos tres huevos pues claro le sacaron radiografía a una momia chiquita como que tres huevos no entiendo es ovípara tiene tres huevos de qué está hablando como un reptil como un reptil ah mira entonces cuando se hizo los análisis eran tres piedras tres piedras yo a esta altura ya estaba harto entonces justo me invitaron entonces el chino el chino tiene dos piedras nada más pero ese es no pero ese tiene el riñón claro yo calculo claro pero bien calcula y entonces las habían tuneado para que parezcan seres de otra dimensión y en la red todo el mundo decía bravo que bestia y yo Anthony Choi fui no fui políticamente correcto claro y dije es un fraude y lo reto a Maussan y dije algo que quizás me arrepiento un poco porque creo que es excesivo pero que es la verdad al final le dije oye hermano oye Jaime tú ya tienes tu edad claro estamos viejos yo tampoco no soy tan joven tú cómo quieres que te recuerden tus nietos cuál es el legado que vas a dejar al sentimiento lo agarra pero es la verdad pero está bien se rayó el tío me excedí porque en realidad pues chamba chamba es tu rollo pero dije eso y el pata lo hizo una campaña en México contra mí de desprestigio total de desprestigio total me dijo de todo se fue en Yolo no o sea era la única forma de desprestigiarme era tumbando porque el problema detrás de todo es plata es dinero es negocio ahora Yetro está vendiendo momias claro Yetro huevo también Yetro está vendiendo momias su nuevo negocio su nuevo procedimiento vendiendo momias sí la está vendiendo en Estudio 92 está vendiendo momias ajá sí bueno la cuestión es que hace poco hace poco se llama Hat Momias son presos claro la felicidad hace poco decomisaron en el aeropuerto Jorge Chávez un cargamento extraño lo abrieron y encontraron dos momias no puede ser que fueron encargadas por una conocida agencia de encomiendas ¿quién la dejó? en Nazca ¿a dónde iba? a México a México la decomisaron el Ministerio de Cultura la llevó al Ministerio Público y ahí quedó nos vamos a Canción venimos con Anton y Choy ya se enteraron ¿qué pasó con las momias? pero paró macho el tío Choy no es bravo de comas a mí me llamó a mí me llamó la atención la momia de tres huevos es una cosa que chino que impresionante eso es multitesticular que al chino le llama la atención lo que no tiene nos vamos a Canción o sea ¿han habido testigos testículos oculares de las momias? bueno yo no he sido testigo de eso pero habrá habido momias de tres huevos que locos de tres huevos chino y Adolfo en Traffic Show rezamos con Anton y Choy yo mismo Choy son las 6 con 4 de la tarde estás escuchando que buena canción Traffic Show con Chino y Adolfo y hoy nos acompaña Traffic Choy hoy día Traffic Choy es Traffic Choy y nos acompaña nuestro gran amigo Anthony Choy el doctor Anthony Choy y esta canción es a pedido del gusto exquisito del doctor Anthony Choy oye esta canción tiene una historia alucinante conmigo Ice in the Sky si claro ojo en el cielo hasta la cuenta repito Alan Parson mira le escuchamos un toque te parece suble chupete de la voz de Alan Parson la tienes ¿no? claro vinilo un ojo en el cielo Ice in the Sky hay una historia con esta canción con Anthony espectacular esta canción ya escuchamos la Chino y Adolfo Traffic Show Chau lo que rica canción Oxígeno hace años vino ¿no? acá al Perú y creo que lo entrevistó Alfredo Gales si claro hace años hace años que buen tema Alan Parson Oxígeno a las 6 y 5 a su madre son los extraterrestres a las 6 y 5 de la tarde nuestro invitado de hoy es Anthony Choi que nos contará la historia siempre con un ojo en el cielo ojo en el cielo hay detrás de esta canción vigile los cielos canta Alan Parson ojo en el cielo a toda la nación Oxígeno suban el volumen ¿qué tal cambio del K-pop que lo he visto bailando el Dr. Choi a Alan Parson se acomoda a todas las épocas es atemporal el Dr. Choi es atemporal no hay género es un viajero no hay género hay buena y mala música sí es cierto o buena y menos buena música por ejemplo acá nos gusta la buena música excepto a Yetro que le gusta la mala música bueno ya sobre eso oye no esta canción ¿qué historia tiene ojo en el cielo? es muy importante para mí mira yo trabajaba en la oficina OVNI la Fuerza Aérea y me mandan a Piura a investigar un caso lo que yo no sabía que ese caso me iba a cambiar la vida fue el incidente Chulucanas es un caso que me llevó a Estados Unidos me llevó a Rusia me cambió la vida claro pero ¿qué pasó? cuando yo llegué a Chulucanas el que había grabado los OVNIs Iván Isa agarró y empezó a contar y mire yo he grabado acá y grabado acá y de repente chicos todo el ambiente eran las 6 de la tarde se puso hermoso anaranjado como el domingo el cielo de Lima en la tarde del domingo algo así pero es una cosa preciosa es una tarde preciosa entonces yo me quedé mirando y en eso miro y lo que pasa es que es esto me dijo mira ese cerro Pilán y ahí salió el OVNI ok mira ese cerro Yapatera el otro OVNI salió de ahí contaba y de repente yo me quedo mirando el cielo porque estaba extasiado como que se ha puesto así todo anaranjado y le digo oye Iván ¿estás mirando lo que estoy mirando? si me dice ¿sabes lo que había pasado? se había armado un arco iris del cerro donde iba a ser el OVNI un arco iris que cruzaba todo el valle del Morropón al otro cerro donde iba a ser el segundo OVNI y en el medio era un arco como de un arco iris y en el medio había un ojo gigante en el cielo ¿un ojo? un ojo entonces agarré agarré mi cámara agarré mi cámara y empecé a grabar ¿un ojo? ¿un ojo humano? las nubes así como sauro en una cosa así las nubes formaban el párpado superior otras nubes formaban un párpado inferior y en el centro se veía una bola era un ojo y arco iris era su ceja entonces dije era un ojo en el cielo yo sentí en ese momento que como que en mi alma alguien me dijo aquí empieza la aventura ah correcto dicho y hecho entonces un día yo dije ¿eso no es el ojo de Horus? así lo dije ¿no? bueno un día estaba con un pata así como todo que todo lo ve sí que todo lo ve el ojo de Horus que todo lo ve ya un día estaba es mi esposa es mi esposa todo lo ve todo lo ve Diana Horus ahora se llama GPS ahora se llama eso entonces un día estaba con un pata que tenía un montón de discos antiguos así como los que tú coleccionas ajá y en eso veo un disco que tenía el ojo de Horus en la carátula eso eso es lo que yo vi en el cielo de Chulucanas la carátula de Alan Parsons claro yo no sabía yo no sabía ¿cómo se llama ese disco? se llama Eye in the Sky claro ojo en el cielo no podía creerlo ah mira coincidió como que todo coincidió con lo que eso dicho y hecho a partir de mi vida cambió radicalmente con ese ojo en el cielo y cada vez que escucho a Alan Parsons se te viene a la mente ese cielo de Chulucanas acaba de pasar un extraterrestre pero ese material es como que me ocaleta porque no no nunca lo he mostrado ah nunca lo he mostrado nunca lo he mostrado el ojo ahí claro y bueno me imagino que queda para ti algo así no lo mostraré pues en algún momento no sé doctor Choi y bueno nuestro amigo Anthony Choi obviamente la gente por respeto y también por cariño ese doctor Anthony Choi pero últimamente y esas preguntas se las habíamos hecho en el último vivo que tuvimos con usted en el canal de YouTube de Chino y Adolfo muy chévere salió ese vivo salió muy chévere tenemos que repetirlo doctor Choi cuando dijeras últimamente sobre todo TikTok Instagram Facebook está inundado infectado por avistamientos gente que graba ovnis ovni aquí ovni allá ovni más allá lo que antes era una rareza o antes era como que un descubrimiento un hallazgo ahora es el pan de cada día como video en todas las redes sociales de lo que ha visto usted últimamente en TikTok Instagram Facebook de avistamientos que tanto es verdad que tanto es mentira que video lo ha impresionado de lo último que ha visto lo que pasa es que cuando yo empecé en el año 2008 a hablar de estos temas prácticamente no había nadie no había TikToker no había Youtube no había nada hubo unos que otros programas de vez en cuando en la televisión entonces nosotros empezamos a hablar de este tema y yo recuerdo que en noviembre del 2008 iniciamos la primera investigación paranormal en el cementerio prevítero maestro nadie había hecho investigaciones paranormales me alegra que al cabo de los años mucha gente también tiene estos temas pero como tú dices a veces es más cantidad que calidad todo el mundo se ha dado cuenta que monetiza el tema paranormal y todo el mundo se mete hay de todo hay de todo hay gente que sí es monetizable se convierte como dices Anthony en un negocio no sé si rentable o no pero finalmente negocio pero que video te ha llamado la atención ¿ha visto alguno que has dicho aguanta aguanta esto está que quema esto no es la momia lo que pasa es que todo es cuestionable ahorita por la inteligencia artificial encima agrégale la inteligencia artificial y eso nos va a hacer dudar un poco más creo Antonio yo solamente creo en lo que yo mismo investigo es extremo ¿por qué en redes se está hablando tanto de una sobre todo la gente que ama hay gente que tiene un deleite orgásmico con las conspiraciones se habla de este proyecto Blue Bean Blue Bean de proyecciones de naves de meterle miedo a los terrestres ¿qué has escuchado hablar de este proyecto? lo que pasa es que como todo hay algo de verdad y la gran parte de mentira pero siempre hay algo de verdad el proyecto Blue Bean significa la posibilidad que mediante técnicas de hologramas puedan poner en el cielo la más alucinante invasión extraterrestre o la llegada de Jesucristo en el fin del mundo o sea lo ponen ahí a Jesús y esto hay antecedentes porque ya durante la segunda guerra mundial los nazis intentaron hacer algo proyectando ángeles en el cielo cuando los británicos no es nuevo esto no es nuevo siempre se ha tratado de utilizar estas técnicas holográficas para asustar al enemigo entonces ahora lo que se dice es eso que hay una tecnología la tecnología existe hay proyecciones en las cuales tú veas que viene el fin del mundo las trompetas y los ángeles el apocalipsis y la gente pues se asusta o que hay la impresión extraterrestre y ahí eso conduce a ciertos temas políticos entonces yo lo que creo que ha habido un avance muy importante cuando el miércoles 26 de julio en el congreso de los Estados Unidos varios militares dijeron algo alucinante bajo juramento dijeron de que el gobierno norteamericano tiene un programa de recuperación de ovnis y cuando una insolente congresista dijo y han encontrado restos biológicos humanos o no humanos hemos encontrado y él dice ¿humanos o no humanos? claro y él dice así fresco no humanos ¿sabes lo que significa eso? o sea si uno lo toma así se ha dicho por el gobierno de Estados Unidos se ha dicho por lo que no estos militares lo hacen bajo juramento no es como acá que uno jura y no le pasa nada no pasa nada y así si incumples ese juramento acá la gente jura cuando dice promete te lo juro que lo voy a hacer la próxima vez hasta que la muerte no se pare y después no se para a los dos años ya no se para ya no se para y si se para bueno es otro tema este pero pero este entonces en realidad si uno se pone a pensar lo que han dicho estos militares norteamericanos sería un un hecho parteaguas un antes y un después porque están diciendo de que no estamos todos los universos y que ellos están entre nosotros ¿tú crees Anthony que dentro de algunos meses o años como terrestres veamos algún avistamiento ovni no de este planeta? no avistamiento ovni ya se están viendo ahora que no son de este planeta pero con roche o sea algo así que se da en la televisión no una aparición enorme que sea noticia mundial como una película tipo tal cual ID4 como un sector nuevo si no ID4 ¿tú crees que una cosa llegue a suceder? mi opinión mi opinión sí tu opinión aunque mi opinión vaya en contra de mi chamba tu opinión importa tu opinión importa ahorita voy a llorar ahorita voy a llorar si yo también le tocaste el alma la parte más sensible el punto el punto más sensible claro este vamos a perder audiencia este mi opinión es que no no va a pasar eso no lo voy a ver yo no lo voy a ver los conspiranoicos deben estar odiando si yo no lo voy a ver doctor Choi Lima está preparada para Lima no está preparada ni para la lluvia que se viene ni para un partido el fenómeno del niño me dice no Lima no está preparada para nada estamos hablando de Lima ni para un arcoíris ni para que el cielo rojo ni para un día de lluvia ni para un partido estamos preparados ni para un partido mañana para nada estamos preparados mi querido doctor Choi nos vamos a hacer canción y venimos porque usted está ahorita presentando está haciendo ¿cómo lo llamo? ¿un un unipersonal o un stand-up mystery? yo le llamo stand-up mystery stand-up mystery no está comedy es un stand-up mystery no pero no es comedy pero chévere Anthony porque o sea si bien el stand-up se conocía como el stand-up comedy donde se habla de comedia donde se habla de chiste bueno comedia básicamente pero lo tuyo o sea lo llevaste al otro terreno ¿no? claro lo que pasa es que yo me di cuenta cuando hacía conferencias que había partes que yo hacía ejemplo y la gente se mataba de risa y tú dices ¿usted mata de risa? entonces yo dije tengo una vis cómica ¿no? o sea tengo dentro de mi personalidad eso también ¿por qué no desarrollarla? y ahí debo decir y debo agradecer profundamente al chino y a Adolfo porque ellos fueron los que me dieron el camino cuando hicieron este en el Taque Feeling Taque Feeling y ahí empezaste ahí arrancó el tío se foguió eso es eso es lo que pasa yo le puse un nombre tentativo y yo sé Taque Feeling iba a hacer algo de miedo Taque Wow o Taque Meio yo mismo Choy yo mismo Choy Taque Meio yo mismo Choy solo que el tío Choy siguió y el chino ya no quiso pues dice que no necesita ya facturó ya si ya no necesita ya la hizo pues doctor vendiendo en el tío Jimmy sus panes con chicharrón ya la hizo son exitosos son exitosos nos vamos a canción venimos en Radio Oxígeno venimos con Chino y Adolfo el doctor Choy hoy es Traffic Choy con Anthony Choy en Radio Oxígeno nos respiremos buena música y nos vamos Anthony Choy parte del Traffic Show y la gran nación Oxígeno se viene este gran concierto de cajona de cajón ya no si viene Da Cure ya apaga la luz vámonos imagino que tienes este vinilo imperdible este concierto bueno tengo el Standing in the Sea que es como una compilación de los 7, 9 al 8 o 6 lo tienes extendido y hay otra compilación que uso siempre en las noches de vinilo los viernes y sábados Adolfo Bolívar 4 TikTok Adolfo Bolívar 4 full vinilos y tengo esta compilación donde la gente me pide todo lo de Cure yo lo pongo nomás y ahora más que ya gracias Oxígeno se viene Da Cure en el Estadio San Marcos 22 de noviembre vamos a cantar a corear y a saltar con todas las canciones no solo con una pero entradas a la venta con 15% de descuento con las tarjetas BBVA Da Cure en el Perú licenciado por Updai concierto del año si es concierto del año de acuerdo junto a más bandas Da Cure junto a más bandas una experiencia Mubconcer radio oficial radio oxígeno debe estar muy contento Robert Smith y compañía digo y compañía porque digamos la alineación o la banda original origen de Cure ha sufrido si se puede usar el término sufrido ha tenido o mejor hecho varias modificaciones en sus inicios Cure fueron tres en un trío un trío power de ahí el baterista pasó a tocar teclado entre un baterista pero Michel o Michael Gallup es digamos el bajista cómplice y compinche de Robert Smith en todas las andanzas de discos algo así como Chino y Adolfo claro y uno de los conciertos más laureados es el In Orange claro de Cure del año 1988 donde se ve todavía un Robert Smith bastante bastante chivolo pero bueno Cure es Cure con la alineación que tengan hace poco tiempo recibieron ellos un homenaje en el Salón de la Fama como todos los artistas donde sube Robert Smith toca Cure y ocurre algo muy simpático es que suben al escenario a recibir digamos los galardones los premios a decir palabras el homenaje en el Salón de la Fama y sube todos los que alguna vez estuvieron en Cure fueron integrantes y eran un huevo gente parecía la selección con suplente pero pocas veces logrado una cosa así porque algunos que se van porque se pelearon otros no sé en fin no es muy fácil reunir una banda cuando ya los integrantes se han ido han cambiado recuerden que con Metallica sucede lo mismo Metallica es invitado a ser homenajeado en el Salón de la Fama y Cliff Burton que fue el primer bajista para muchos quizás el mejor falleció pero sube Robert Trujillo actual bajista de Metallica y también sube Jason Neustadt que es como que para muchos un emblema de Metallica y tocaron juntos claro y lo que se hablaba era de que o sea cuando Jason Neustadt sale de Metallica es por una broncasa que tuvo con Lars Urlich materista y prácticamente dicen dueño de Metallica pues no básicamente entonces la bronca se armó ahí pero cuando se hace esa junta tú dices pero no están mechados o sea que raro aparte ocurre algo bien bonito si se puede usar el término bonito para los que somos fan de la música y fan de Metallica como tú chino creo que es el fan de Metallica más grande que hay por acá en ese concierto del Salón de la Fama tocan los dos Jason Neustadt y toca Robert Trujillo cada uno con su estilo cada uno con su bajo y ahí en redes sociales en los comentarios ya se arma la esa no de hecho seguramente ya la gente opina lo que sea oye pero les tenemos un notición tu carro tu carro tu auto un notición pero te cuento chino que ya puedes sacar tu nueva Subaru con los mejores precios del año en los bits o los best deals de Subaru los best deals de Subaru que arranca del 7 al 24 de noviembre bueno eso está chévere esa noticia además te dan un tremendo beneficio como dos años de mantenimiento gratis que está buenísimo dos años de mantenimiento gratis y bono de descuento de hasta 8 mil dólares estoy leyendo bien bono de descuento de hasta 8 mil dólares 8 mil dólares y puedes pagar el 50% de tu nueva Subaru hoy y el resto en el próximo o sea en el 2025 mejor que esto ya no hay chules así que vayan corran y aprovechen los best deals de Subaru en todos los concesionarios a nivel nacional porque mejor oportunidad que esta no va a haber sí aprovechenlo aprovechenlo estamos con el doctor Anthony Choi otra vez como dice el yo mismo Choi vigilen los cielos doctor Choi ¿le gustan las hamburguesas a usted? sí sí me gusta bueno hoy es un buen día mi querido doctor Choi para pedir una hamburguesa anímate a probar el sabor único de las Black Burger hamburguesas a la parrilla acompañadas de pan negro artesanal son de otro mundo aproveche y pide hoy tu burger favorita en el app Mega By Food y tendrás 50% de descuento usando el cupón Black50 pide ya mismo tu Black Burger y compártela con quien tú quieras doctor Choi están siendo usted estos unipersonales que son los stand up mystery stand up mystery ¿qué sucede en sus stand up mysteries? lo que pasa es que yo cuando hacía conferencias simplemente me di cuenta que mucha gente había parte de mi presentación en que la gente se reía mucho y no precisamente porque yo decía un chiste sino porque la forma como yo narraba contaba las experiencias le parecía muy graciosa entonces yo me di cuenta que de repente podría ir por ese lado tener una como decía yo una vis cómica y empezar a hacer a generar un tipo de show en el cual no solamente se hablara de temas paranormales de una manera clásica sombría fúnebre solemne y si no un poco metiendo un poco de chacota haciendo un poco más cotidiana la cosa reírnos de nuestros miedos y también reírnos de nuestros miedos claro y claro has abierto digamos como que vamos a ponerle el título o subtítulo como de un mercado para la gente que ahorita se dedica un poco a este tema de lo paranormal si tú ves en redes sociales en tiktok hay un montón ahora hay un montón y está bien yo para mí está bien me alegra de que de alguna manera haya crecido y claro y todo eso se realiza una movida como quien dice una movida paranormal y siempre alguien tiene que aportar algo los chicos siempre con la frescura que da la juventud y los nuevos enfoques a mí me parece muy muy bacán ¿qué le apasiona a usted más doctor Choi el tema ovni o el tema paranormal no lo que pasa es que ¿qué le ha dado más? lo que pasa es que esto es lo que pasa es que se divide el tema hay gente que le gustan los ovnis gente que le gustan los paranormal hay los ghost hunters los cazadores de fantasmas y los ufo hunters los cazadores de ovnis el tema ovni le gusta más a los varones el paranormal a veces le gusta a las chicas le gusta mucho el tema paranormal como que se segmenta bueno pero ese es el tema de marketing televisivo radial desde un punto de vista más más de esencia yo lo que veo es de que habría que integrar todo la única forma de entender estos fenómenos es tener una visión como digo yo holística integradora totalizadora a la manera como los veían en el renacimiento o sea nada de especialidades no 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 un solo un todo claro para que se pueda entender mejor en este caso ¿no? sí y no sea tan complicado a tu pregunta no es cierto ¿y cuál te gusta? no o sea todo claro todo porque todo es una sola cosa y todo lo que puedas investigar y descubrir ¿no? eso está bueno y además claro porque por ejemplo ¿no? hay un caso paranormal que puede explicar el tema ovni yo hice una investigación en el 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 de repente apareció en en un video que estaban dos chicos en un viestero paranormales encerrados apareció una cara de alguien entonces ¿qué pasó ahí? porque estaban los dos chicos encerrados en un cuarto ¿cómo podía aparecer una tercera cara? vimos el video y esa tercera cara era de uno de los camarógrafos que estaba afuera ah ok ya como había pero no se había metido no sino que por por duplicado y ahí viene el chongo lo habían eh parece que eh había una identidad muy fuerte que había absorbido lo que me decía una cosa loca ¿no? pero había absorbido la energía de este camarógrafo y lo había duplicado ah al al a este camarógrafo poniéndolo en un sitio que estaba era imposible que viviera pero ¿cómo lo había duplicado? su misma cara su misma barba hasta la misma cámara todo igualito si esto es así entonces podemos entender la posibilidad ovni ya no tengo para romar la ovni ¿cómo así? la gente pregunta bueno si ellos existen ¿dónde están? si ellos existen ¿dónde están? no los veo no los veo en la plaza de ah no he venido de un sitio claro bueno utilizando la misma lógica paranormal ellos utilizan energía duplican a los seres humanos y pasan piola en la calle como si fueran uno de nosotros eso tiene que ver con este fenómeno que también se habla mucho en redes sociales de las personas duplicadas creo que le llaman los doppel doppelganger ¿cómo es? doppelganger doppelganger ¿podrías explicar por favor? hay una fascinación por la gente en redes sociales yo siempre remito en redes sociales porque es donde todo el mundo opina donde todo el mundo comenta y donde enteras de muchas cosas exacto sobre el tema doppelganger doppelganger ¿qué cosa es eso? es un término alemán ¿ya? la traducción ¿qué vendría eso? ahí me agarraste no sé exactamente ¿pero de qué trata eso? duplicador será duplicador lo que pasa es lo siguiente ¿qué pasaría si tú estás en tu casa estás con tu esposa estás con tus hijos estás con tu papá y tu mamá y de repente no es ni tu esposa ni tu hijo ni tu papá y tu mamá o sea tú ves ¿cómo? tú ves por ejemplo que está bajando por la escalera un familiar tuyo ya tu esposa ahí yo la veo ahí está y pasa y cruza y se va a la cocina tú subes al segundo piso y está ella ahí y después si te he visto bajando y eso pasa muy a menudo van corriendo eso pasa muy a menudo claro entonces vas corriendo y no está y no está la han duplicado o de repente oye Chino yo te vi el otro día en el Mercado Central no pero si yo estaba acá pues si yo estaba acá en la radio no era tú conversé contigo hombre eso es lo que le decía cuando Chupete estaba casado yo te vi salir de un telo le decía no 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 yo estaba acá yo estaba acá yo estaba en la radio es un doppelganger claro mi amor es un doppelganger Chupete no es doppelganger Chupete gambán claro ¿cómo? ¿qué dijo? nada no entiendo ¿qué cosa? ¿qué dijo? ¿cómo dijo? bueno este es el tema ¿qué dijo? doppelganger doppelganger eso también no vale más que además tiene muchas en las tradiciones peruanas así funciona el chudachaki por ejemplo el chudachaki es un es un duende de la amazonía que agarra duplica a un familiar a tu mamá y hijito ve por acá y te hace meter a lo más profundo del bosque amazónico y de repente desaparece y se pierde y se pierde y muere claro es crear un duplicado de alguien con un fin para que lo sigas para secuestrarte y ahora lo más raro y para mí perturbador me está diciendo ¿qué cosa investigo últimamente? yo realmente no nada de esto sino las cosas que yo investigo unos casos creo que algún día lo comenté aquí de un caso de una patrulla de la marina de guerra que estaba por atacar en el año 83 a una base de senderos luminosos una base de la marina va a atacar una base de senderos luminosos año 83 Pucalpa están por atacar y eran 18 comandos entrenados y de repente ven 1, 2, 3 eran 19 un momentito somos 18 aumenta 1 claro infiltrado ¿de dónde salió? ¿de dónde salió? hasta la gara le interrogan ¿quién eres tú? y se dan cuenta de un detalle perturbador ese personaje número 19 el comando era la copia exacta de otro comando y que estaba en la misma fila que estaba en la misma fila no solamente el rostro la ropa el arma todo todo era un duplicado un duplicado un duplicado de ser humano aparte de momento empezó una persecución de 5 kilómetros en las cuales este extraño personaje empezó a duplicar a todos y cada uno ¿qué? de los 18 lo que quería era que muriesen por lo que se domina en la terminología militar fuego amigo o sea que se maten entre ellos se diparen entre ellos eso intentaba hasta que al final lo acorralan ya no podía escapar y se dirige al capitán de esta batalla y se acerca y le apunta con su arma de reglamento y le dice ¿quién eres? dime y cuando le dice eso se da cuenta que este bendito había duplicado al capitán era exactamente mirándose al espejo entonces lo que hace el capitán asustado le cerraja un balazo pensando que bueno pues iba a morir y todos vieron los 18 comandos vieron que la bala se chorreó todos llegaron inmóviles psicológicamente desarmados porque ellos están entrenados para para todo para actuar claro pero algo normal claro y la coda se fue corriendo y al poco de rato vieron un ovni que se levantó y se fue hacia Brasil cuando me terminé de contar esto yo le digo este capitán pero esto es cierto esto es ciencia ficción ah no me creé y un ratito me dijo se metió a su oficina y comenzando con este testigo eso ha sido hace dos años y me saca un informe entonces le leo un informe donde estaba descrito todo lo que le dio al contado pero un informe oficial con firmas oficiales se ha firmado y todo yo le digo este capitán un favorcito usted que yo me lo pueda prestar un ratito y me voy a la esquina le saco una fotocopia esto que se lo devuelvo no no se puede no no se lo voy a prestar se lo voy a regalar miércoles yo no podía creerlo yo no podía creerlo mire doctor usted lo necesita más que yo así que ten pero yo me di cuenta que a partir de ese momento que yo le dije un programa mío empezaron a llegar informes de otros casos pero militares militares en los cuales ha visto que están siendo duplicados los militares y ahí es donde empezó a darme miedo porque están tratando de duplicar solo militares pero eso tendría que ser un fenómeno doppelganger lo que todo el mundo o el mismo proceso que hablamos doppelganger o lo paranormal lo que pasa es que los extraterrestres esto paranormal ya para ellos es una cosa científica ya lo desarrollaron ya lo desarrollaron hay una película pero estamos siendo infiltrados hay una película que es quiero que mucha gente la ha visto ¿cómo se llama esta película? ¿actual o antiguo? la teoría de cuerdas ah ya todo el mismo tema en el mismo lugar interestelar interestelar que sin querer une el tema paranormal paranormal con el tema interespacial con el tema extraterrestre extraterrestre claro pero al final lo paranormal no fue paranormal es científico es científico y en otra época más o menos es de la nota pero es que nosotros podemos pensar y debo decir un rollo no vamos a meter un rollo sin salida pero se tendría que ver la película doctor Choi ¿dónde lo encontramos? ¿dónde está usted? bueno quiero anunciarles o su doppelganger ¿es usted doctor Choi? eso está bueno o es un primo eso está bueno debo decir la verdad yo me saco la máscara o es un doppelganger como misión imposible tengo nueve excusas no soy yo es mi doppelganger se va a otro lado el doctor no soy yo no soy yo es mi doppelganger este bueno quiero invitarlos en primer lugar agradecer a ustedes por la invitación y también agradecer a toda la gente que me acompañó en mi última stand up mystery que estuvo soldado lleno muchas gracias a todos los viajeros dimensionales invitarlos a mi nueva stand up pero que va a ser un tema totalmente nuevo que es las regresiones a vidas pasadas como ustedes saben yo hago regresiones de hace 24 años y cada vez que he hecho una es una cosa alucinante termino yo a mi me da miedo ¿sabes? no yo te he dicho un día para hacer o sea me encantaría claro pero o sea ahí uno se entera que fue como murió la vida pasada pero ojo nunca te vas a recordar nada traumatizante claro ah ok ahí te vas a enterar que siempre fuiste ¿cómo? a Adolfo Bolívar ah ya ya bueno quiero reiterar la invitación este jueves 30 de noviembre regresiones con Anthony Choi va a ser en el terraza de Pueblo Libre el jueves 30 en terraza regresiones y al día siguiente me voy a Arequipa y voy a estar noche de misterio con Anthony Choi voy a repetir el show que hice acá en Lima va a ser el viernes primero de diciembre en el hueco ahí se llama el hueco de Arequipa ahí vamos me gusta ir me encanta dormir las entradas en joinas.com joinas.com ¿desde cuándo? ya están ahorita ya están ahorita justamente joinas.com ahoritititita hoy día la venta o preventa hoy la venta no de frente o no va a llevar momias ¿no? no ¿las momias van a tener huevos? tres uno, dos, tres tres piernas pero solamente una una pregunta que tiene que ver con las regresiones o sea ¿se podría hacer un tema de las regresiones acá en la radio? me imagino con cámaras para hacerlo el chino el chino no se las va a hacer no, no, no pero yo estaría dispuesto pero yo hice una vez una regresión yo estaría dispuesto a hacerlo yo también pero me da miedo no, pero lo que pasa es que tiene un ambiente de tranquilidad donde trabaja Yetro ahí nunca hice nada y acá la radio es de tranquilidad ya claro entonces sí se podría yo hice una regresión en vivo y en directo a nivel nacional en Canal 7 a Amaro Brambila y me dijeron solamente le damos cinco minutos porque ya termina el programa intentémoslo en cuatro minutos Amaro Brambila recordó que era una niña africana que se la llevaban para allá sabes qué ¿no? y despertó llorando y descubrimos que esa era la razón en esa época que tenía problemas con relaciones ¿no? con su pareja con su pareja porque tenía ese recuerdo de cuando era niña africana fue una cosa alucinante se hizo en cuatro minutos delante de la gente pero ahora tú me dices hacerlo acá habría que intentarse no lo sé en transmisión en vivo en transmisión en vivo sí yo prefería hacerlo en un ambiente tranquilo se graba y luego se reduce en edición se reduce y lo pasamos de acá perfecto perfecto nos animamos bueno bueno acá en Chino de Ol fue en Traffic Show le decimos gracias al doctor Anthony Choi que nos ha acompañado en Traffic Show en Radio Sí que nos canció y venimos para decir chau no vamos nos vamos pero te cuento sobre The Cure hace un rato lo mencionamos The Cure viene al Perú esta es la segunda o la tercera vez que viene The Cure la legendaria banda británica llega a nuestro país que van a tocar todos sus éxitos va a ser en el estadio de San Marcos las entradas en Tele Ticket en Tele Ticket 25% de descuento con tarjetas de crédito y débito BBVA está licenciado por Updai va a ser el concierto de cierre del año de todas maneras The Cure en Lima es una experiencia de Move Concert y cuál es la radio oficial Radio Oxígeno los mejores conciertos del mundo son de Radio Oxígeno nos vamos chau chul nos escuchamos el día de mañana igual a las 4 de la tarde arranca el floro pues acá con Traffic Show gracias Anthony Choi gracias Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi hasta mañana muy temprano Carlos Galdós doctores saludos Dibu que estás de vacaciones Carlos Galdós Rock and Choc con Paco Sakiray muy temprano seguidamente más allá de la música con Alfredo Alfredito Galvez continúa Angie González y el sonido viral y después todos de 4-7 somos Traffic Show hasta mañana chau no lloren chicos